Jesús María, hay que tropezar en el hígado de los malditos de aquí. El Espíritu de Dios es el oscuro, yo les quiero ir para el destino. Gracias a las personas que están en estos momentos acá, destapando, retirando la tierra para que después la sacan y vamos a disfrutar. Todos los familiares, hijos, gracias a su esfuerzo, gracias a Dios que nunca les haga falta trabajo para que de esa manera nos puedan seguir apoyando en lo necesario. Gracias, los amo, hijos, viven en mi corazón. Son un tesoro que Dios me ha dado esa bendición de ser madre de todos ustedes. Los amo, besos y abrazos para todos ustedes, hijos. Gracias, los amigos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.